Tactica perfecta. ¿Puedes describir el final de la etapa? Primera victoria en una gran vuelta. ¿Eres el campeón del futuro? Primera victoria. El año pasado desafortunadamente una caída no me permitió continuar con la Vuelta a España, pero bueno, este año he ido con mucha calma, con mucha tranquilidad y vamos poco a poco. Gracias.